¿Qué es el Laboratorio de Microscopía Electrónica? Este es el Laboratorio de Microscopía Electrónica, o bien también conocido como el Laboratorio Divisional de Ciencias Biológicas de Microscopía Electrónica. ¿Cuál es nuestro principal eje de trabajo aquí? Pues justamente, procesamiento, visualización y trabajo de todas las muestras para poder, pues muestras tanto biológicas como muestras no biológicas, o sea, inertes, como pudieran ser polvos, metales y demás, para poder analizar sus propiedades o características morfológicas topográficas a nivel de microscopía electrónica. Con la microscopía electrónica nos ayudamos a poder ver más allá de lo que podemos ver con un microscopio óptico, a ver detalles muy específicos de cada una de las muestras que nos traen. Por ejemplo, aquí venimos unas neuronas con características muy específicas de cultivo, cómo se agrupan, en fin, podemos conocer a través de la microscopía desde detalles taxonómicos hasta, pues, detalles de características elementales. ¿A qué me refiero con esto? A saber qué elementos nos componen, ¿no? O sea, nosotros podemos saber si una muestra está contaminada o no con algún metal, o, por ejemplo, hasta saber si un pedacito de un hueso que se fue encontrado, si ese hueso correspondía, no sé, a un animal, como pudiera ser desde un dinosaurio, por ejemplo, y saber hasta, de acuerdo a sus elementos que podemos encontrar en esa muestra, saber si qué comía, cuáles eran sus hábitos, ¿no? Porque, de acuerdo a su alimentación, pues, se puede relacionar, se puede relacionar, ¿sí? Entonces, sabemos si este tenía su vida de descalcificación o no, por ejemplo, ese es un animal. Si traen una muestra de un suelo que tienen dudas de que esté contaminado, pues, podemos saber igual si está contaminado con plomo, con arsénico, al hacer un análisis de este tipo, elemental. Estas son muestras, sí, algunas muestras ya recubiertas, diferentes muestras biológicas, por ejemplo, desde muestras de semillas, por ejemplo, como estas, que llegan a traer, que les interesa, ¿no? Análisis muy específicos de su morfología, hasta, por ejemplo, ya muestras más grandes, como pudiera ser esta. Aquí todo lo que tú puedes observar a través de la microscopía electrónica, y sobre todo de este tipo de barrido, cuando hablamos de microscopía electrónica de barrido, nos va a arrojar este tipo de imágenes o micrografías, donde te da esa impresión que tienes una sensación como de tercera dimensión, ¿no? Donde puedes ver como cuestiones que están más arriba, más abajo, pero que realmente es la superficie de la muestra que tú vayas a analizar. Ya sea de este tamaño o de este tamaño, yo solamente voy a poder observar, me va a dar una imagen con respecto a la superficie de la muestra. Gracias. 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 Gracias.